Hola, soy la profe Mónica. Hoy les voy a enseñar a hacer una monografía paso a paso. Empecemos por definir monografía. Una monografía es un tipo de texto expositivo o explicativo, en el que se aborda un tema específico desde una o más perspectivas posibles. En una monografía se consulta diversas fuentes, además de tomar como apoyo imágenes, fotografías, etc. A continuación les voy a dar algunas recomendaciones al momento de hacer una monografía. Lo primero que debemos tener en cuenta es la delimitación del tema, es decir, no lo vamos a ampliar tanto, sino que lo delimitamos para saber de qué exactamente queremos hablar en la monografía y probablemente no nos vayamos a salir por las ramas porque nos quedó tema suelto, sino delimitarlo, de qué exactamente quiere hablar y ahí va su monografía. La segunda recomendación tiene que ver con la consulta de fuentes. Es muy importante que antes de escribir usted tenga más o menos listas 10 fuentes bibliográficas porque de ahí es donde usted va a sustentar lo que va a decir en esta monografía. Recuerden que en una monografía no se opina, no se da el punto de vista, es como la exposición de un tema que usted quiere dar, punto. Pero como hay otros autores que ya han hablado sobre ese tema o hay previas investigaciones, usted debe tener listas varias fuentes bibliográficas que apoyen eso que usted está exponiendo en la monografía. La siguiente recomendación es el planteamiento del problema. Este planteamiento debe ser muy claro para saber en la parte del desarrollo qué es lo que yo quiero ofrecerle al lector como solución a esta problemática. Entonces, en la delimitación del tema es muy importante delimitar también la problemática. ¿De qué quiero hablar exactamente para poderlo desarrollar? Ahí en este párrafo, obviamente utilizando también fuentes bibliográficas. La siguiente recomendación tiene que ver con la esquematización del texto o la estructuración del texto. Es decir, cómo desea usted presentarlo. Primero, quiere hablar de la definición o el concepto de eso o de esa problemática. Luego, usted quiere probablemente dar gráficamente mayor información. Entonces, quiere añadir gráficas. Además de esto, usted quiere acudir a una investigación donde me muestra algunas cifras que son relevantes para esta monografía. Entonces, esta estructura o este esquema o esta esquematización que usted le quiere dar a la monografía debe tenerlo muy claro desde el inicio para que sepa qué va a ir del inicio al final, cómo lo quiere iniciar y cómo lo quiere terminar. En la redacción del desarrollo, usted, como autor de esta monografía, puede decidir si lo quiere relatar por capítulos o por títulos. Como usted lo desea abordar, debe tenerlo en cuenta para la tabla de contenidos. Es muy importante que el lector no se vaya a perder en su monografía, sino que por el orden de los capítulos sepa qué se va a tratar después o qué voy a leer después. Además, la tabla de contenidos es algo muy importante para el lector y también para el orden de la monografía que uno mismo va a desarrollar. Luego, vamos a tener en cuenta la redacción de la introducción. Normalmente, la introducción solemos escribirla al inicio del trabajo, es decir, cuando empezamos a hacer el trabajo. Yo recomiendo hacer todo el trabajo, toda la monografía y al final dejamos para redactar la introducción. Les voy a decir por qué. La introducción es la que me introduce a mí a ese trabajo. Es como la presentación mejor de la monografía. Entonces, es mejor terminar la monografía y al final redacto la introducción, que claramente debe ir al inicio del trabajo, pero dejo para redactarla al final para saber exactamente qué es lo que voy a hablar en esta introducción. Y por último, debemos tener muy claro la revisión del documento antes de entregarlo o antes de imprimirlo. Vamos a ver si visualmente es claro, si la esquematización es clara, si los capítulos quedaron ordenados o los títulos o los párrafos para así al final poderla imprimir o entregarla digitalmente. Ahora veamos algunos tipos de monografías. Monografía de compilación. Cuando aspira a reunir los principales textos y aportes existentes sobre un tema, sirviendo como síntesis o compilación de lo dicho por otros, aunque también añada nueva información de mano propia. Monografía de investigación. Este tipo de monografía es predominante en las ciencias. Se centran en algún tipo de experimento o experiencia científica que requiera ser expuesta, justificada y puesta en contexto con su respectivo marco teórico y bibliografía previa en el tema. Monografía de análisis experiencial. Aquellas que abordan de manera expositiva, no narrativa, algún tipo de experiencia no científica o no experimental, verificables de manera práctica, aunque no constituyan parte de una investigación. Su uso es más bien acotado y especializado. ¿Qué debe llevar una monografía? Una monografía debe llevar portada, dedicatoria y agradecimientos, epígrafes, que son citas o frases alusivas que dan una primera pincelada estética a nuestro trabajo, introducción, que es en donde se le ofrece al lector una panorámica del tema que se abordará más adelante, así como los datos contextuales y las definiciones necesarias para comprender cabalmente el texto que viene. Desarrollo. Es propiamente el cuerpo de la monografía, dividido en tantas sesiones como convenga, avanzando organizadamente hasta agotar la materia. Conclusiones. En las que se ofrece una síntesis de lo leído. Se vuelve sobre los puntos clave y se le da cierre al desarrollo de la temática, junto a las recomendaciones u otra información derivada del cuerpo de trabajo. Bibliografía. Que es la relación ordenada y jerarquizada, conforme a algún modelo metodológico de todo el material consultado. Libros, revistas, diarios, etc. Con su información pertinente para que el lector pueda acceder a ellos. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Suscríbete al canal!